Música Buenas noches Nueva York, buenas noches República Dominicana aquí desde su canal América, La Voz de mi RD, plataforma televisiva del Movimiento Independiente Rescate Democrático en compañía de mi amiga y hermana Elida Almonte Muy buenas noches para toda nuestra comunidad, es para mí un gran placer volver a estar con ustedes desde La Voz de mi RD como cada domingo a las 11 de la noche, bienvenidos sean todos y hoy tenemos varios temas, Aris Elida, la semana ha sido muy agitada en República Dominicana tuvimos la elección del Consejo Nacional de la Magistratura donde se destaca la presidencia de Luis Henry Molina un miembro del directorio central del Partido de la Liberación Dominicana y que dice que renunció, señores, pero Luis Henry Molina renunció del PLD como mismo renunció Roberto Rosario, ese que renunció cuando fue nombrado director de la Junta Central Electoral y que causó el más grande fraude que hemos tenido los dominicanos en las pasadas elecciones pero continuamos con otros temas porque este lo vamos a desarrollar más adelante también tenemos la información de la Junta Central Electoral donde notifica que no tiene fondo para abrir centros de sedulación aquí en el exterior Muy preocupante para nuestra comunidad el saber que la Junta Central Electoral le ha dado la espalda a nuestra comunidad alegando que no tienen fondos para habilitar los centros de sedulación y empadronamiento que ellos mismos nos prometieron prometieron abrir 13 centros de sedulación y al día de hoy los dominicanos que viven en las ciudades más alejadas del consulado y el único centro que tenemos en la 230 aquí en el Bronx están totalmente alejados de lo que es el centro de sedulación de la Junta Central Electoral y por eso debemos de unirnos todos como comunidad y exigir que la Junta Central Electoral cumpla con su rol y que dé a la comunidad respuesta acerca de este tema donde ellos dicen que no tienen fondo ¿dónde está el dinero que el Estado Dominicano? le dedica a la Junta Central Electoral Bueno Elida, a pesar de que este hecho ocurrió la semana pasada no podemos dejar de comentar la renuncia del licenciado Luis Ramfi Domíndez Trujillo del Partido Democrático Institucional la semana pasada Mira, eso fue apoteósico porque llama la atención que Ramfi dice una cosa y Ismael dice otra pero lo importante es ver que Ramfi ha sido como una especie de burbuja que se creó y subió y subió y subió debido al descontento que siente nuestra población y la indignación ante tantos atropellos anticonstitucionales y Ramfi ha venido a llenar como ese vacío que la sociedad sentía de ver una cara nueva pero nos dimos cuenta que detrás de esa cara nueva no había nada nuevo y que hoy tenemos un candidato sin partido, sin propuesta y a la deriva El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley 3318 que castigaba los comentarios por las redes sociales en contra de los candidatos a posiciones electivas Elida Bueno, quiere decir que ya los agitadores como yo y como otros que estamos en la calle en contra de esos personajes que vienen aquí a la comunidad a vendernos sueños, a venderse como honorables cuando lo que son es vulgares delincuentes para decirlo con las palabras precisas nosotros sí podemos seguir denunciando porque es un derecho da la libre expresión que nosotros no podemos renunciar nosotros los activistas comunitarios estamos muy contentos de no tener que ir a la cárcel por seguir denunciando a estos sinvergüenzas que se han apoderado de lo que es el Estado Dominicano Muy bien Y desde hoy, Elida, estrenamos sección en un segmento nuevo con nuestro amigo David Lebron que desde hoy estará haciéndolo cada domingo Anótele la fecha El hombre viene anotándole la fecha a todas esas promesas que hacen los supuestos gobernantes de la República Dominicana que nunca cumplen le ponen fecha, nos ponen plazo y seguimos arrastrando las mismas carencias el pueblo sigue quejándose por las mismas dificultades entonces, David Lebron vino a anotarle la fecha pero también, Aris, tenemos la sección del invitado Tenemos el invitado de la semana líderes de nuestra comunidad hoy con la presencia del hermano y amigo Miguel Espaillat, precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno Bueno, tenemos un gran banquete para nuestra gente que nos está mirando a través de sus televisores sentaditos ahí en su casa para que disfruten de lo que es la entrevista con este gran líder de nuestra comunidad que engrandece la participación de los dominicanos en la política, la literatura y en las luchas sociales Miguel Espaillat, un dominicano que de verdad siente y padece los mismos males que cada uno de ustedes que nos están mirando a través de este programa Hoy vamos a conocer más sobre ese hombre que aspira a dirigir nuestra comunidad Bueno, pues, en breve volvemos Nos vamos a un corte entonces, Aris Claro Bueno, pues, adelante, director Vamos a un corte comercial Encontramos un tumor en su ojo izquierdo Fue terrible Fue terrible Es algo Que no tienen explicación En ese momento Mi mente quedó en blanco Dije, no, pues, seguramente se va a morir Imagínese que su doctor le diga Su hijo tiene cáncer y solo tiene meses de vida ¿A dónde iría? ¿Qué haría? ¿A quién recurriría? Afortunadamente St. Jude Children's Research Hospital Lucha todos los días para salvar la vida de niños con cáncer Por solo 19 dólares al mes Tú puedes unirte a la lucha contra el cáncer infantil No debemos dejar que en el amanecer un niño pierda su vida Porque en la mente del abuelo no hay espacio para que sobrevenga la muerte de un niño Si ellos no estuvieran investigando las enfermedades Posiblemente ya estuviéramos lamentándonos en la casa La pérdida de un angelito Las familias nunca reciben una factura de pago de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje o alimentación Es por eso que tu donación de 19 dólares al mes Solo 63 centavos al día es tan importante Tu donación ayuda a St. Jude a continuar con su investigación para ayudar a salvar las vidas de niños alrededor del mundo St. Jude es esperanza, es casa es todo lo bueno que tú puedes poner en un solo lugar St. Jude lo tiene Por favor, no esperes más Llama ahora mismo y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude Señoras y señores, muy buenas noches David Lebrón les da la bienvenida Esta es la primera emisión de su sección Anótale la fecha Hoy, domingo 7 de abril del 2019 Vamos a empezar a tomar en cuenta las declaraciones de los diversos líderes Entre ellos, por ejemplo, el presidente Danilo Medina quien en varias ocasiones nos ha prometido nos ha dicho que él no estaría a favor de remoderar la constitución dominicana para su reelección Entonces hoy, otra vez vamos anotándole la fecha para que no se nos olvide de cara a los próximos comicios todas esas declaraciones Hace dos días, el viernes 5 de abril el señor Rubén Bichara había hecho unas declaraciones sobre la planta Punta Catalina donde decía que dicha planta entraría en acción a una brevedad vamos a decir a la mayor brevedad posible y hasta ahora esas son promesas que siguen sin cumplirse porque tenemos claro que allí hay allí hay averías de marca mayor que no permiten que esa planta pues entre en lo que es la producción de los megavatios necesarios para nosotros y esa es una de las declaraciones que nosotros también tenemos que anotarle la fecha así como también se ha despachado en varias ocasiones con declaraciones el señor ministro José Ramón Peralta diciendo también que el fallo en el suministro de energía en República Dominicana tendría fecha de caducidad entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos en lo adelante anotarle fechas a todas esas declaraciones hoy queremos hacer un compendio de las diversas formas como vamos a ir operando en esta sección para que ustedes tengan una idea de cómo lo vamos a ir tratando a partir de la próxima semana es decir lo que se busca o lo que nosotros buscamos es que ustedes tomen conciencia de lo que son declaraciones de funcionarios públicos que tienen que darnos a nosotros declaraciones de lo que ellos hacen porque no olvidemos que un funcionario público es un empleado nuestro de nosotros los contribuyentes el pueblo que pagamos impuestos a una administración que tiene que rendirnos cuenta entonces a eso se debe el nombre de esta sección nosotros agradecemos infinitamente su sintonía y nuestro apoyo y vamos a ir creando conciencia con estas declaraciones semanales no está de más agradecer a los colegas Aris Guevara y a la señora Elida Almonte por darnos la oportunidad en este programa y también como no de llegar a ustedes a través de a través de la televisión hasta sus hogares con la intención de que nosotros hagamos todo un trabajo en equipo nosotros desde aquí ustedes desde sus hogares o donde quiera que se encuentren vamos a ir creando conciencia como ya hemos dicho y observando a lo que son las administraciones que se encargan de dirigir las riendas del estado es decir administrar el erario público los fondos públicos mejor dicho entonces nosotros como sociedad si no si no si no estamos conscientes de eso si no actuamos observando a quien nosotros vamos a elegir para que administre el estado dominicano pues entonces vamos a seguir siendo usados de la manera que lo están haciendo hasta ahora hoy no quiero dejar pasar la sección sin antes anunciarles que tenemos la entrevista de un candidato que tiene muy alto calibre en la política exterior de la república dominicana y es el señor Miguel Espaillat que es aspirante a la a la diputación de Ultramar a la diputación de Ultramar por el partido PRM Miguel es un señor con mucha capacidad aparte de ser un abogado es un ingeniero agrónomo es un historiador es un escritor sobre la situación sociopolítica dominicana y latinoamericana hoy tendremos el el privilegio de tenerlo aquí compartir con él presentarlos a ustedes será como ya hemos dicho el primer candidato que tendremos en este programa queríamos anunciarlo en esta sección anote la fecha a partir de hoy tendremos como cada semana siempre y cuando la posibilidad nos lo permitan un candidato a una posición importante para el electorado dominicano sobre todo sabemos que con Miguel tendremos aquí a alguien que va a estar vigilando lo que es el actuar de instituciones como la junta central electoral que como ustedes escucharon de la compañera Lidal Monte hace poco denunció que la junta central electoral había anunciado que faltan fondos que no tienen fondos pero esto lo decimos a modo de duda que faltan fondos para la financiación o instalación de mesas electorales en el exterior es decir nosotros los dominicanos que estamos fuera del país no tenemos o no tendremos la posibilidad de votar quizás no habrá mesas suficientes para todo el electorado dominicano anote esas declaraciones anótelo en fecha de hoy porque lo vamos lo vamos a ir siguiendo vamos a estar atentos a toda a toda esta vamos a decir truquimañería no podemos dejarnos engañar vamos a anotarle la fecha a esas declaraciones que hiciera la compañera Lidal Monte y vamos a estar atentos porque nosotros como sociedad ya tenemos que dejar esa actitud esa costumbre que tenemos de no importarnos la política desentendernos de esto hacernos los locos popularmente dicho y eso lamentablemente ya tiene que ser historia pasada porque nosotros ya somos una sociedad que tenemos que madurar en ese sentido porque desentendernos de un político que decide cuál es el salario que nosotros vamos a recibir cuál es el precio que vamos a pagar por productos cuál es la condición de vida de nuestra gente allí en la isla y de nosotros cuando vamos a visitarla pues tenemos que cambiar eso anote la fecha de hoy que a partir de este momento nosotros vamos a ir analizando vigilando guardando grabando lo que son las declaraciones de esos líderes políticos en breve vamos a retornar con la con la entrevista al señor miguel espaya como habíamos prometido señor director nos vamos a un corte muchísimas gracias ok terminaste yo creo que sí lo juntamos a ver cómo quedó vamos a ver wow qué hermoso te gusta sí mucho gracias a tu donación las familias nunca reciben una factura de pago de Sanjut por tratamiento transporte hospedaje o alimentación en estas fiestas agradece la salud de los niños en tu vida y ayuda a los que no la tienen dona en hospital sanjudas.org o compra donde veas el logo de Sanjut en un segundo el cáncer cambió nuestras vidas para siempre nos dijeron que nada se podía hacer que disfrutáramos los últimos momentos juntos pero en aquel momento cuando todo parecía perdido St. Jude Children's Research Hospital nos dio esperanza porque en este momento Sanjut está salvando vidas con investigación avanzada y el mejor cuidado ellos están cambiando cómo se trata el cáncer infantil y comparten sus descubrimientos alrededor del mundo nunca tendremos que pagar a Sanjut por nada nunca en este momento yo debería estar andando en mi bicicleta él debería estar en casa jugando con sus hermanos únete a St. Jude y ayuda a que todos los niños vivan momentos muy felices visita hospitalsanjudas.org continuando con el desarrollo del programa iniciando nuestro nuevo segmento nuestros líderes de nuestra comunidad contamos con la presencia de nuestro amigo Miguel Espaillat agrónomo ingeniero escritor que uno puede decir de Miguel toda una caterva de conocimientos abogado también abogado y uno de los dirigentes comunales miembro de Marcha Verde miembro de la coalición democrática Miguel Espaillat con nosotros esta tarde Miguel buenas tardes bienvenido bienvenido aquí a este programa gracias por visitarnos para nosotros más con placer es un honor gracias por la invitación nosotros tenemos Miguel una pregunta que te queríamos hacer sabemos que eres aspirante a la diputación de Ultramar por el partido revolucionario moderno el PRM que posibilidades tendría Miguel Espaillat de ganar unas elecciones de la a la diputación de Ultramar aquí en los Estados Unidos por ejemplo bien fíjate yo creo que en este momento tengo todas las posibilidades anteriormente yo he tenido dos participaciones 2008 para las elecciones que se dieron en el 2008 para el 2016 y las que se dieron en el 2016 en el 2016 para el periodo 2016 2020 o sea he participado dos veces como candidato de Ultramar pero el tú calar en la población necesita un trabajo un trabajo político tú darte a conocer como político como candidato como persona esas dos participaciones ya sentaron las bases que tengo hoy de que soy uno de los precandidatos y no el más de los conocidos en la circuncrición número uno muchos se preguntarán cuál es la circuncrición número uno abarca abarca los estados de New York New Jersey Conérico Massachusetts y todos los estados ¿Georgia está incluido también? sí 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 todos los estados de aquí del norte está incluido también bueno esto acaba de decir en Massachusetts también Conérico sí es un dato importante porque muchas personas se le habla de la circuncrición número uno y realmente no sabe de qué se trata entonces usted decía que ahora mismo están dadas las condiciones para que yo gane esta diputación por el trabajo político que he hecho y porque ahora mismo hay lo que se llama el voto de conciencia qué es lo que es el voto de conciencia la población ha comprendido la importancia que es que tiene el Congreso Nacional de la República actualmente tenemos un Congreso de bandidos un Congreso que llegaron allí los dueños de banca de apuestas las personas ligadas a narcotraficantes empresarios sin vergüenza y el trabajo personas del bajo mundo personas de bajo el mundo y tú sabes que realmente el trabajo deleznable que ha resultado ese Congreso para el país a la población adquirir conciencia de lo de la importancia del Congreso Nacional para la democracia puesto que en el Congreso es que se hacen las leyes de la República y el Congreso también es quien fiscaliza los gastos en que incurre la Presidencia de la República y todos los organismos del Estado entonces a la ciudadanía adquirir conciencia de la importancia del Congreso yo apelo a lo que se llama el voto de conciencia que en esta oportunidad no ganen los candidatos que tengan más dinero porque distribuyen más dinero y se imponen con dinero sino los candidatos que exhiban ante la población un currículum académico y un currículum de vida y un currículum de valores de valores patrios de valores cívicos de valores molars en ese orden de ideas nos sentimos nosotros ser dueños de esos valores y de esas condiciones que se necesitan para ser el diputado que en este momento exige la República Dominicana Miguel una pregunta obligada que debemos hacerte es tenemos diputados en el Congreso de Ultramar y la mayoría de nuestra comunidad no conoce esos diputados no saben ni siquiera quiénes son muchos de ellos son comerciantes que ni siquiera viven en nuestro distrito nosotros quisiéramos saber quién es Miguel Espaillat por qué nuestra comunidad por qué el Partido Revolucionario Moderno debe elegir a Miguel Espaillat vive Miguel Espaillat en esta circuncisión uno donde aspira mira por qué los diputados actuales no se conocen ya lo lo dijimos anteriormente no eran diputados que habían hecho una labor política que tenían un mérito político o un mérito social dentro del conglomerado que lo eligió sino porque con su dinero se impusieron y ahí tenemos los resultados que han hecho para la democracia del país absolutamente nada Miguel Espaillat es una persona del conglomerado social de la diáspora porque yo tengo 40 años aquí que se ha mantenido haciendo actividad dentro del pueblo dentro de los dominicanos pobres que luchan para vivir y me he mantenido en una militancia política activa a tal punto que eso me ha permitido escribir un libro que yo titule discursos políticos de un exiliado económico y otros temas vamos a ponerlo así frente a la cámara para que el público pueda ver el título de este libro ahí ustedes los ven discursos políticos de un exiliado económico o sea por Miguel Espaillat las mis actividades políticas aquí en la diáspora aquí están documentadas en el libro discursos políticos de un exiliado económico y otros temas donde se puede comprar este libro Miguel Amazon o poniéndose en contacto conmigo pero ese no es solamente el único libro que he escrito porque paralelamente o concomitantemente con mis actividades políticas en el partido en la comunidad y de actividades culturales he hecho otras publicaciones por ejemplo aquí tú tienes Derrocamiento de Juan Bosch ahí yo doy mis gracias mostrárselo a la cámara aquí para que vean el título Derrocamiento de Juan Bosch también escrito por el señor Miguel Espaillat Derrocamiento de Juan Bosch siguiente libro aquí tengo otro libro Fidel y los enanos este se ve muy bien este es mi visión que yo tengo de lo que ha sido Fidel Castro para nuestra América otro libro hablo de Mario Vargas Llosa que siendo escritor se ha metido político pero que político para hacer daño a nuestros pueblos en este libro que he titulado hombre o demonio hablo del señor Vincho Castillo y su familia de todo lo nefasto que ha sido ese señor como dice el título hombre o demonio breve historia política del doctor Vincho Castillo si es un libro donde yo expongo crudamente todo lo que ha significado este señor para la República Dominicana y por último aquí tengo una novela estos son ensayos los restantes son ensayos pero este es una novela que titulé el gran Caín y los secretos de familia es posible que ya el año que viene este libro esté traducido al inglés y también llevado al sitio excelente aparte de de estos libros yo me he mantenido publicando una columna semanal creo que ya debe tener siete años publicando por varios periódicos digitales en mi columna que por suerte es muy leída aquí en toda la circuncrición número uno y donde quiera que hay dominicano en el exterior principalmente en Europa en Puerto Rico y en la misma República Dominicana como me dijiste que quería saber más datos yo fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo donde salí graduado con el título de ingeniero agrónomo en el año 1974 después ingresé a la Universidad de Utesa y salí con el graduado de abogado Magna Conlaude y esas profesiones por circunstancias de la vida no he podido ejercerla últimamente últimamente y me he dedicado a escribir y a las actividades políticas y al verbo regresar poder regresar a mi país desde la curul de diputado que es el puesto que podría darme un real poder para yo hacer las cosas que yo creo y entiendo que debo hacer para contribuir a sacar a la República Dominicana del marasmo en que el PLD lo ha asumido Miguel en otro orden de idea yo navegando por las redes sociales me encuentro una cantidad enorme de candidatos o precandidatos a diputados pero ¿cuál es la función de un diputado en Ultramar? ¿qué beneficios tiene nuestra comunidad de que elijamos bien eligiendo a Miguel Espallar diputado de Ultramar ¿qué consigue nuestra comunidad? bien gracias por la pregunta mira el diputado de Ultramar tiene las mismas funciones que el diputado de la República y se dice cuando tú hablas de diputado por ejemplo de San Francisco de Macorís o de Dajabón o de cualquier otra provincia tú estás hablando que son diputados de la República por la provincia tal cuando hablas de un diputado de Ultramar habla diputado de la República por la circuncisión número uno del exterior pero tienen las mismas funciones ¿qué obtendría la la comunidad en el exterior de un diputado aquí? bueno cuando las motivaciones de que tengamos representación en el exterior fue precisamente porque nosotros somos una gran comunidad que creo que estamos ocupando la quinta provincia y no quejábamos porque nosotros que aportamos tanto dinero y después que estamos aquí nos interesamos por el país más de lo que están allá lo que estamos aquí estamos mejor informados que lo que están allá de todo lo que pasa y fíjate que paradoja parece ser que como hemos perdido nuestro país o sentimos que lo hemos perdido cuando tú estás en una situación de que tú pierdes algo tú vé la importancia de ese algo porque allá no le dan tanto valor al país como nosotros se lo damos aquí porque queremos regresar queremos retornar y no podemos y como es nuestro país que no estamos allá sentimos todo el tiempo esa nostalgia devolver porque señor la tierra no porque nos hace falta entonces cuál es la prioridad de los dominicanos en el exterior rescatar la república dominicana porque en este momento la situación es tal que ni siquiera podemos ir de vacaciones o mandar nuestros hijos nuestros nietos por el temor que tenemos y como amamos tanto a ese terruño entonces la prioridad de todos dominicanos es trabajar en rescatar la república dominicana en ese orden de idea ese es el primer beneficio que yo le voy a dar a los dominicanos legislar para rescatar nuestra república naturalmente habrían otras cosas que serían directamente de beneficio a la diáspora cuáles son bueno ahí tenemos un consulado abusivo que nos cobra unos precios abusivos por cualquier papelito que vayamos a sacar allá hay que legislar para que ese consulado dejen ese robo legalizado que tienen de que el señor consul lo que va a hacer allí hacerse millonario porque le toca un por ciento no hay que legislar para que eso sea un sueldo para el señor consul y lo malo es que actúan sin ninguna vergüenza sin ninguna vergüenza son unos descarados y además y además no podemos seguir en eso de que además de las presiones económicas que tenemos de nuestros familiares porque la inflación incrementa más presión sobre nosotros porque antes si teníamos que mandar 100 pesos ahora hay que mandar 300 hay que legislar para que esos costos de todo lo que tenemos que hacer en consulado sacar una cédula sacar un pasaporte por Dios que no sean tan abusivos que bajen esos precios y el pasaje también y el pasaje el pasaje ese impuesto de llegada también de los 10 los 10 dólares famosos y no le ponen impuesto a todo porque hasta la llamada telefónica no le han puesto por último Miguel me gustaría me gustaría preguntarte precandidato Miguel Espaillat como nuestra gente como la gente dentro de tu partido participa y puede ayudar a Miguel Espaillat a que llegue consiga la nominación a la candidatura por la circuncisión bueno hasta ahora no está definido el modo en que se va a hacer la elección si es por por unas primarias cerradas si es por una encuesta todavía eso no se ha definido pero definitivamente cualquiera que sea sería que el partido evalúe todos los candidatos que estamos participando en este evento y que de esa evaluación surge el criterio se adopta el criterio de elegir el que mayores y mejores condiciones y méritos en todos los sentidos mérito político mérito académico etcétera entonces que en base a esos parámetros sea elegido el mejor yo espero estar entre esos que el partido elija bueno señores fueron las palabras de miguel espallar nuestro primer invitado en esta sesión si usted es candidato a cualquier posición legislativa a cualquier posición electiva nos puede llamar nos puede mandar un email aquí a la voz de mi RD nos puede hacer saber redes sociales la voz mi RD y nosotros lo podemos invitar para que usted nos diga nos hable de sus aspiraciones y de su de su plan de trabajo para nuestra comunidad David bueno Miguel muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa por concedernos la entrevista señor han sido las declaraciones del señor Miguel Espallá que es aspirante a la diputación de Ultramar por el PRM con quien hemos conversado nosotros nos vamos a ir a un corte comercial y ya continuaremos con el programa y muchísimas gracias por esta oportunidad a ti Miguel ok terminaste yo creo que si lo juntamos a ver como quedo vamos a ver wow que hermoso te gusta si mucho gracias a tu donación las familias nunca reciben una factura de pago de Sanjud por tratamiento transporte hospedaje o alimentación en estas fiestas agradece la salud de los niños en tu vida y ayuda a los que no la tienen dona en hospital sanjudas punto o rg o compra donde veas el logo de Sanjud en un segundo el cáncer cambió nuestras vidas para siempre nos dijeron que nada se podía hacer que disfrutáramos los últimos momentos juntos pero en aquel momento cuando todo parecía perdido St. Jude Children's Research Hospital nos dio esperanza porque en este momento Sanjud está salvando vidas con investigación avanzada y el mejor cuidado ellos están cambiando cómo se trata el cáncer infantil y comparten sus descubrimientos alrededor del mundo nunca tendremos que pagar a Sanjud por nada nunca en ese momento yo debería estar andando en mi bicicleta él debería estar en casa jugando con sus hermanos únete a St. Jude y ayuda a que todos los niños vivan momentos muy felices visita hospital sanjudas punto org gris siguiendo con nuestra programación del día de hoy vamos a tratar los temas que al principio dijimos que íbamos a desarrollar y tenemos aquí David a Luis a Henry Molina este personaje que ha sido nombrado como director del consejo nacional de la magistratura siendo miembro del partido de la liberación dominicana no miembro cualquiera es miembro del comité central y acaba de poner su renuncia que tu opinas bueno el señor Henry Molina quien ha sido elegido como presidente de la suprema corte de justicia pues es un miembro político del partido de la liberación dominicana y tenemos bien claro élida que eso ha sido una estrategia simplemente para hacernos pensar o hacernos creer que ellos están actuando de buena fe sabemos pero 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 cuál será el fondo que se busca instalando señores una justicia de Danilo porque ya Danilo tiene su congreso Danilo tiene su su senado Danilo ahora tiene también su suprema corte de justicia cuál es el fondo qué es lo que envuelve toda esta concentración de poder andarán buscando verdaderamente instalar la reelección a través de las altas cortes para que la justicia no sea un impedimento o se querrá blindar Danilo Medina en el caso de Brecht y otros casos que están pendientes en la justicia a través de Henry Molina qué se busca cuál es el concepto que tú tienes al respecto porque a mí me ha dejado muchas preguntas que al final no le encuentro alguna respuesta positiva entre las entre las tantas opiniones que se nos ocurren ahora mismo y analizando todo lo que es esa elección que es es preguntable por usar ese término nosotros nosotros consideramos que ha sido otro paso más del señor presidente Danilo Medina pues para afianzarse más en un poder que empieza bueno empieza no es ilegítimo sabiendo que las elecciones pasadas hubo un fraude que aunque al final fue encementado por encima tú sabes lo que a mí me ha llamado más la atención es la tranquilidad del pueblo dominicano nosotros vemos a diario como la gente se queja de la falta de constitucionalidad en nuestro país sin embargo hemos visto desde la creación de las altas cortes en la república dominicana que antes eran las cortes de Leonel y ahora ha pasado a ser la corte de Danilo entonces el pueblo está como adormecido como si tuviéramos una anestesia aquí que no nos permite reaccionar señores donde está ese pueblo ese pueblo dominicano que siempre ha salido a luchar por la institucionalidad del país donde están los camaños veo a mucha gente pidiendo a Trujillo cuando tenemos héroes como camaños que salieron a defender la institucionalidad de nuestro país donde está la gente que verdaderamente se siente que le están robando sus derechos y que en la república dominicana no podemos seguir permitiendo que Danilo Medina y el PLD mantengan secuestrado nuestro sistema de justicia nosotros los dominicanos tenemos que lanzarnos a las calles y pedir exigir que esas altas cortes sean totalmente desmanteladas algo que no me gustó y lo voy a decir por aquí es la declaración del senador Paliza donde él muy ingenuamente dice que en estos momentos la suprema corte de justicia está menos politizada pero donde está la menos politización de la suprema cuando nosotros hemos visto como se atropelló a una mujer como Miriam Germán que hace poquito era considerada como una posible candidata a dirigir el Consejo Nacional de la Administratura y vimos como Yanalán Rodríguez en una forma aberrante indignante y denigrante le faltó el respeto sin que sufriera ninguna consecuencia de verdad nosotros pensamos que por la renuncia que ese señor acaba de poner en el PLD podemos aspirar a una verdadera justicia en la República Dominicana ya tenemos el procurador de Danilo ahora nosotros también tenemos el hombre de Danilo que le garantiza la impunidad en el Consejo Nacional de la Magistratura tenemos que tomar en cuenta también una situación que hemos venido observando no tan solo el pueblo debe reaccionar ante las decisiones que está tomando la Administración Medina sino la oposición porque según apuntes que nosotros hemos hecho en base a esta elección tenemos aquí nos da que la información es que el Consejo Nacional de la Magistratura ha negociado con la oposición por ejemplo la repartición ha sido de esta manera Luis Abinader y el PRM le asignaron dos jueces a Miguel Vargas y el PRD le asignaron uno y a Quique Antón y al PRSC le asignaron uno es decir que se la distribuyeron entre los políticos le voy a decir algo lo escribí hace poco en Twitter no podemos aspirar a una justicia mientras la justicia sea política o somos políticos o somos señores el pueblo que exige justicia si nosotros queremos una justicia independiente debe de ser totalmente independiente de todo poder político para que así sea ese árbitro que necesita la sociedad no sé exactamente si esas declaraciones que acaba de darme mi compañero David tengan un asidero jurídico real pero si se está apuntando hacia allá debemos de estar más alerta que nunca porque esto no es cuestión de que lo controle un partido ni otro partido es ningún partido la justicia debe de ser totalmente independiente para que pueda ejercer el derecho que los ciudadanos necesitamos y ser la garantía jurídica que necesita el pueblo dominicano pero cambiando a otro tema este también hemos visto acá este el último caso de renuncia renunció Ramfis 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 Dominguez renunció al PDI sí hemos visto los dimes y directes que surgen entre ellos tú sabes que la Vox Populis ha dicho siempre que Ramfis Trujillo es un invento del PLD para contrarrestar votos o posible manifestante del PRM eso se decía antes cuando ellos empezaron lo que es esa alianza que hace poco se rompió entonces élida ahora surgen denuncias también del señor Ismael Reyes donde él dice que Ramfis ha sido un producto del PLD bueno ahí no se sabe yo creo que hay un juego de palabras entre ellos dos yo en el fondo lo que pienso es que Ramfis y Ismael no se pusieron de acuerdo y que sus intereses estaban demasiado encontrados y por ende cada quien decidió hacer una isla aparte tenemos que esperar a ver cuál es el desenlace de este episodio en la nueva película de Ramfis porque así yo la nombré es como una película Ramfis apareció a raíz de la marcha verde señores donde la oposición estaba en encendía para decirlo en el lenguaje llano en la calle acompañando a la marcha verde en nuestras demandas populares se canalizó a través de marcha verde toda esa indignación que sentía el pueblo dominicano y Ramfis de repente aparece aparece encarnando a ese mesías que la gente estaba esperando el que le dijo a la gente lo que la gente estaba esperando escuchar y mucha gente se sintió identificado con el hombre porque simplemente la oposición aún no le ha dado este proyecto que necesita la población para sentirse parte de y sentir que esa es la esperanza Ramfis mi respeto para él porque hay que quitarse el sombrero que en momentos tan difíciles en los que la población necesita líderes reales se ha colado en el ruedo político nacional y se ha instalado como figura personalmente no tengo nada en contra de los ramfistas porque entiendo que todos tenemos derecho a aspirar a lo que no tenemos derecho es a tratar de instalar la memoria de alguien que hizo tanto daño en el país pero los ramfistas están bienvenidos en todo nuestro proyecto de oposición porque nos necesitamos todo aquí nosotros tenemos que optar por la unidad y vamos a esperar que esta novela de Ramfis nos pase a mayores y que todo salga bien y que nuestros amigos ramfistas nuestros hermanos que están totalmente identificados con lo que es el sentir del pueblo dominicano nos unamos todos en una sola oposición para que si ustedes de verdad quieren salir del PLD vengan a la oposición hagamos un solo proyecto y vamos a salir de esos delincuentes que nos tienen el país secuestrado élida yo veo muy bien las declaraciones tuyas invitando a los ramfistas a que pasen por lo menos a la organización a la que tú perteneces no 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 espérate aclaro yo lo interpreto de esta manera no a la organización que yo pertenezco sino yo lo interpreto de esta manera sino a la oposición a la coalición te explico yo lo interpreto de esta manera para después venir con este comentario porque no es que hay una estampida pero estamos viendo a un líder que no tiene partido ahora mismo que está independiente y pueden haber algunas deserciones de parte de él entonces lo que nosotros siempre hemos abogado en todas las intervenciones que hemos tenido en los medios es que tiene que haber una unión que es lo que tú acabas de decir aunque yo aconsejo de otra manera cuando llegue el momento que eventualmente algunos algunos ramfistas puedan desencantarse pues hay varias organizaciones políticas por ejemplo en el caso en el caso tuyo en el caso del señor Miguel Espaillat que hemos tenido aquí hace un momento pues están abiertas las puertas para que quien se sienta desencantado con el proyecto Ramfistrujillo pues pueda pasar allí porque ¿cómo nosotros vamos a poder combatir a un PLD si no nos unimos todos? No, definitivamente pero no necesariamente tienen que pasar a un partido pueden pasar a ser parte de la coalición democrática que es la opción que tenemos todos los políticos para conformar un solo proyecto nosotros nosotros estamos como yo soy reformista como reformista somos parte de la coalición también ahí está el PHD está el PRM está el FAL pues están diferentes partidos y movimientos y entidades de la sociedad civil que hemos entendido que para tener la unión que necesitamos pues debemos provocarla así es que aquí cabemos todos porque es entre todos que tenemos que rescatar la República Dominicana muy bien pues pasando a otro orden de ideas tenemos también que corregir unas declaraciones que hicimos anteriormente en el programa y es que se refiere a lo que es la Junta Central Electoral sí, sí, sí definitivamente fue como un laxus mental ¿verdad? sí, exacto donde David informa que debemos que la Junta Central Electoral no está no está haciendo el trabajo para que se habiliten las mesas no, no son las mesas la Junta Central Electoral no está respondiendo a las necesidades de nuestra comunidad porque nos ha negado el derecho de habilitar los centros de estedulación y empadronamiento que nos prometieron para el exterior alegando que no tienen dinero sin embargo hace pocos días vimos unas declaraciones de la Junta Central Electoral donde ellos dicen que están pidiendo un presupuesto de 1.308 millones de pesos para lo que es la habilitación del voto automatizado algo que me llamó la atención es también que ellos dicen que van a hacer una licitación y que ya hay siete empresas que están participando del concurso ¿cuáles son esas siete empresas? ¿a quién pertenecen? no dejemos que nos vendan gato por liebre nosotros tenemos que exigir los nombres de esas empresas que están concursando para obtener esa licitación porque no podemos permitir que el PLD siga utilizándonos como si fuéramos borregos nosotros no podemos seguir jugando a la escondida ni a las cieguitas tenemos que estar alertas e informados de todo el acontecer respecto a la Junta Central Electoral porque es ahí donde nos montan el fraude ya en el 2016 Roberto Rosario le costó al país 40 millones con escáneres que no nos sirvieron y los cuales nadie nos dio cuenta y nosotros estamos cargando la deuda pues ahora son 1.308 millones de pesos que está pidiendo la Junta Central Electoral para habilitar lo que es el voto automatizado y tienen siete empresas concursando de las cuales nosotros desconocemos los nombres tomen nota y no se olviden de eso debemos exigir primero que nos den los nombres de las empresas que están participando en este concurso para ser los proveedores de los de los centros de los de los aparatos del voto automatizado y segundo debemos nosotros como dominicanos en el exterior abanderarnos del tema de que para que se se habiliten los centros de sedulación y empadronamiento porque quieren coartarnos el derecho al voto porque saben que el voto del exterior es un voto de conciencia nosotros aquí nos votamos por picapollo y nosotros aquí tenemos claro lo que es la concepción del estado dominicano y a nosotros aquí nos duele de gran manera lo que sucede en la república dominicana porque nadie quiere nuestro país como los que vivimos fuera tenemos también otro tema que tratar antes del cierre de nuestro programa y es la declaración que ha emitido el tribunal constitucional de la república dominicana felicidades a ti felicidades a todos los compañeros felicidades a toda la diáspora y a toda la dominicanidad porque nosotros a través de la presión que hemos ejercido a través de las redes sociales hemos logrado que se declare inconstitucional el artículo 44 de la ley 3318 de partidos que nos permite o mejor dicho se declara inconstitucional y nos habilita para nosotros poder criticar cualquier gestión que consideremos muy mal por parte de un funcionario dominicano no diga muy mal no seas tan sutil nosotros podemos llamar a los ladrones por su nombre son unos delincuentes y así debemos de llamarlo y nadie nos puede callar porque es un derecho constitucional de todo ciudadano dominicano en el pasado dije cuando se habló de esa ley que me iban a meter presa a mí y a muchos dominicanos porque no nos iban a callar y gracias a que no nos callamos hoy se ha declarado inconstitucional ese artículo de la ley de partido una aberración porque si bien la ley de partido no cumple exactamente con lo ideal para nuestro país pero tenemos alguna ley pero este artículo fue bueno que se modificara en este momento porque no podemos permitir que se nos amordasen el pueblo debe siempre de luchar por preservar nuestros derechos constitucionales y no permitir que estos dictadores nos amordasen nunca pero David ya solo tenemos dos minutos y vemos ahí al director que nos está diciendo que agilicemos que vamos a terminar con la información por el día de hoy porque ya nos vamos bueno de nuestra parte pues agradecer la sintonía que siempre tenemos de ustedes a través de los medios tanto digitales como tradicionales de aquí de televisión y este último tema que hemos tocado y que tú desarrollaste pues lo consideramos un logro porque hay mucha gente que a veces no quiere opinar en los medios que no tiene ese valor ese coraje que tienes tú Elida Almonte ese coraje que tiene mucha gente y que está enfrentando este gobierno pues ahora nosotros tenemos que entender como ente social que podemos abrir la boca porque la ley nos lo permite Definitivamente señores y hoy tratamos tantos temas de interés sobre todo el invitado que estuvimos hoy maravilloso es gratificante ver que la gente buena capacitada y que ha luchado por nuestro país y nuestra comunidad está interesada en servirnos desde el Congreso y será hasta la próxima semana que volvamos con los diferentes temas que estamos tratando aquí en La Voz de Mi RD nuestro compañero Ari Guevara tuvo que abandonar el set temprano por unos asuntos pero estamos juntos siempre y deseándoles a nuestra comunidad y a nuestro país unidad 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 y que Dios les bendiga muchísimas gracias y será hasta el próximo domingo cuando regresemos con una entrega más de nuestro programa La Voz de Mi RD de Mi RD